Wally, acabo de hacer un video hace rato, no encontré las abertijas, pero acabo de llegar a mi mamá del trabajo o de un kiosco, según yo. Hoy abrió su computadora y me dijo que bajara porque tenía un insecto en la computadora. Y este fue lo que se encontró, el insecto, no fue una araña, nada de eso, y no va a matar a la oga, digo, bueno, ya spoileé todo. Bueno, este, no va a matar a mi insecto, así que la voy a mostrar aquí y ya anda comiendo, como siempre, va a comer, siempre va a comer. Y de hecho mi mamá me dijo que probablemente estaba muy cansada, este, el escarabajo, porque acababa de dar a luz, ya que, no sé si se notó en el video, de que empezaron a pasar unos gusanos de color blanco, y según ellas son sus hijos. Entonces, pues creo que vamos a tener varios, no sé si la madre se va a morir, espero que no, pero creo que sí vamos a tener unos niños aquí. Entonces, pero, bueno, voy a esperar a ver si la oruga se da algo, y, bueno, es que no quiero tocarla porque me da cosa. Mi mamá me la dio, ay, 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 se está estirando, se está re estirando, esta oruga. Ahí está, esa oruga es muy orgullosa. Se mueve muy rápido, me da cosa como se mueve. Perdón si estáis comiendo, si quiere devorar la planta que quiere. ¡Eh, sí se la comió! ¿Qué, qué, qué, qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? No, no, no. Roja ya se lo que está haciendo, creo que quiere escapar. No, 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 no. Bueno, si se escapa, ni modo. Porque tampoco voy a querer tener un animal así en mi cama, entonces, bueno, no creo que vaya a querer un animal así. Entonces, bueno, no la creo que, no creo que la voy a acariciar, entonces, no, no, voy a tener que vigilarla porque esta sí se mueve más rápido que el escarabajo que ayer. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo video, si es que voy a subir otro. Bye.